Bienvenidos a estos premios Comprendedor 2015. ¿Cómo sois los emprendedores que os habéis presentado al premio? El jurado de los premios Comprendedor 2015 ha decidido conceder el ACCESIT a territorio creativo. El premio Comprendedor 2015 en la modalidad de empresa a ACCIONAT. No hay nada que realmente valga la pena si no tienes ese espíritu de avanzar hacia el futuro. El ACCESIT en la modalidad de emprendedor a ORACHE DESINFECCIÓN. Ha decidido conceder el premio en la modalidad de emprendedor a SURUS INVERSITY. Hace cuatro años comenzamos, éramos solo cuatro en mi garaje, ahora somos casi 30. Ha decidido conceder el premio en la modalidad de emprendedor PROMESA a SMILEY. En la modalidad de emprendedor PROMESA a DRIVE SMART. Los emprendedores no tenemos empleados, tenemos un equipo, tenemos compañeros. Y la siguiente la lanzamos. Un, dos, tres, ¡arriba! Nuevas formas de compromiso social. Música en vena. Música en vena. Música en vena. Música en vena. Música en vena.